Ciudadanos de la parroquia Cogitambo del Cantón Azogues protagonizaron una marcha, misma que tenía como finalidad solicitar al alcalde del Cantón se haga efectiva la construcción del proyecto del mirador turístico de Cogitambo. No estamos protestando o reclamando algo que no es justo, nosotros nos estamos basando en algo que nos prometieron. Ahí está en los audios, se escucha que si va a hacerse el mirador de cristal, y no es solamente el mirador de cristal. Señores, tenemos museos, plazas, Plaza del Sol, Plaza de la Luna, senderos ecológicos, iluminación. ¿Por qué se está negando? ¿Por qué se está dando tantas largas a este proceso? Cuando anteriormente, en el 2017, el INPC ya dio los pasos respectivos para que se hagan los estudios de consultoría, y es por eso que ya se empezaron y se invirtieron recursos del Estado para que la consultora se dé los estudios. Los estudios están aprobados, los estudios todo está aprobado, el Ministerio del Ambiente, el INPC da la viabilidad técnica. Vamos a reclamar al INPC, el INPC nos dice que es competencia del municipio. Entonces, venimos al municipio, el municipio nos dice que es competencia del INPC. O sea, ¿a quién creemos? Realmente están jugando con la pobreza de Cogitambo. Teníamos una convocatoria de más personas, pero lastimosamente todo el mundo se está moviendo, están regalando cosas, están jugando con la pobreza de Cogitambo, y eso no se va a permitir. El presidente del GAT Parroquial de Cogitambo, José Bravo, indicó que desde el año 2016 se ha venido planteando el plan turístico como es el mirador del Cerro Coquitambo. Nosotros comenzamos desde un inicio, ese proyecto se viene dando desde 2017, 2016, por parte del GAT Parroquial. Luego, en esta administración hubo el ofrecimiento por parte de la prefectura y del señor alcalde que se iba a hacer este proyecto, pero ahora no sé qué es lo que pasa, que están dándoles trabas y largas y largas a la final, hasta que no tenemos un resultado a nuestro favor positivo. Respecto a cómo sería la construcción del proyecto, la directora zonal 6 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Cristina Carrasco, concluyó. No, en realidad no, porque eso atenta justamente contra el sitio y atenta contra el medio ambiente, contra la roca. Se le ha hecho las recomendaciones a la prefectura. Eso no se encuentra en los proyectos principales, en los proyectos de la arqueología. No sabría decir la ciencia cierta que estarán presentando ahora. Por eso le digo, lo que nosotros hemos aprobado son otras instancias de estudios técnicos y estudios materiales. No hemos autorizado, bueno, nosotros no autorizamos primeramente absolutamente nada, pero nosotros no hemos recibido ese proyecto. Para el noticiero Contacto, informó Vinicio Ortega.